Te amo mi buen señor Pues cambiaste mi corazón Me diste tu gran amor Y también tu gran perdón Antes yo vivía en sombras Alculteado y lleno de temor Me encontraste eso señor Y para mí todo cambió Gracias señor Hoy por eso convergo A tu nombre doy lobo No estuviste con pasión Y moriste en expiación Perdonando mis pecados A mi alma diste salvación Luego fue todo alegría Felicidad para mi vida Gracias señor Esperanza tengo De ir al cielo amor Con la iglesia del señor Esperando siempre está Un día grandioso será El mundo se conmoverá Y la iglesia volará A gozar A gozar de una vida eterna Si me enseñó Gloria, gloria a ti señor Gloria, gloria a ti señor Santo, 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 santo Santo eres tu señor Gloria, gloria a ti Señor Gloria, gloria a ti Señor Santo, santo, santo Santo eres tu Señor Gloria, gloria a ti Señor